desde que supe los beneficios de este té no quiero dejar de tomarlo esto es buenísimo aprende a cómo prepararlo para que tú puedas beneficiarte canal te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos publicados antes a utilizar para este té serán tres dientes de ajo también estaremos utilizando cuatro cabecita pequeña de jengibre fresco también estaremos utilizando una cucharada de orégano estos son los ingredientes a utilizar para preparar este maravilloso té que te mostraré para qué sirve a continuación simplemente es ya tú has escuchado hablar del orégano los beneficios del orégano para la salud son excelentes es capaz de eliminar las células que ayudan a promover malas enfermedades dos vasos de agua y lo vamos a incorporar hervir para así incorporar todos los ingredientes ya mencionados sabías cuántas vitaminas y minerales puede conseguir con un solo vaso de este té al día sin duda esto aporta muchísimas vitaminas a vitamina b1 vitamina b2 y vitamina c más excelentes antioxidantes todos perfectos para cuidar de la vista de la piel lo cual previene además el envejecimiento prematuro vas a poner hervir durante 10 minutos reunirte a nuestra comunidad de remedios caseros para que aprendas a cuidar tu salud de la mejor manera utilizando plantas naturales y medicinales que necesitan muchas gracias por formar parte déjame en los comentarios si alguna vez ha utilizado este té en tu país este te ayuda a acelerar nuestro metabolismo así que tomándolo diariamente en la mañana podrá cuidar tu salud en general también a cuidar tu figura además de ser un remedio muy económico este té es efectivo para nuestra salud cardíaca este también favorece la circulación y ayuda también al colesterol malo usted ya sabe el ajo es un excelente antibiótico natural esto es muy bueno para la salud una taza de este té diariamente en ayuna te ayudará a curar las infecciones de tu cuerpo este té también puede dárselo a todas tu familia ya que esto ayuda a la salud en general también ayuda a eliminar los parásitos como dije anteriormente y a tener un cuerpo saludable ayuda a acelerar tu metabolismo lo cual avance científico permiten concluir que este té es casi milagroso así que comienza a tomarlo en ayuna todos los días para que puedas tener una salud bien de bien todos los ingredientes que estuvimos utilizando para este té son curativo y muy bueno para nuestra salud los cuales no tienen ningún efecto secundario los cuales te ayudan a mejorar tu salud de la mejor manera a esto también vamos a añadir una cucharada de miel de abeja ya que la miel de abeja es muy buena y tiene vitaminas y es un indulzante natural este té también si tiene gripe puedes estar añadiendo la mitad de un limón completo a tu té y esto te ayudará a arrancar toda la gripe de raíz también ayuda a la tos espero que este remedio sea de gran ayuda para ti muchas bendiciones y gracias por visitar nuestro canal ¡Gracias!